Es que mira a las personas que hay en pantalla, colega, es que... Me mira, ¿los polios, tío? Es que mira, es que el peor muño que hay en pantalla se llama Tena. ¿Y por qué la han nerfeado, no? Ya estaba, ya era mala de por sí, me parece. Pobrecita. Bueno, mi Mai también estaba nerfeada, tengo entendido, pero bueno. ¿Qué Mai? Mai y Ashira Nui. Ah, vale, yo creía que hablabas de la... No, no, ahora estoy hablando del Coff, ahora tengo Chief Coff. Tengo Chief Coff ahora. Chief Coff, vale. Bueno, Winners Finals, vamos a ver. No me he fijado en el orden que han cogido cada uno, estaba pendiente de otra cosa. Bueno, ahora vamos a ver, empezan Angel Nakururu. Vale, vemos que los dos van a ir a lo mismo. Shagred ha dicho antes que no tiene pila y también es verdad. Nakururu, estando como está en este juego, es un muñeco... Mira, ahí has visto el cruce, qué hermoso. Es un muñeco que... Yo no lo he visto, ¿eh? Yo sí, pero como no me lo tenía que parar, pues quedó bien. Vale, bueno, tenemos ahora mismo el... Ahí, a ver, están los dos tanteándose. Lo que estaba diciendo antes, Shagred no tiene una pila. La pila propiamente dicha, porque con Nakururu, si puede aprovechar el momento para hacer daño, lo hará. Al igual que ahora estás haciendo... ¿Con pila te refieres al...? Una pila es un muñeco que te carga la barra para prepararte para la resta del combate. Ahí no tiene pilas, entonces el tío va cargando y cuando ve el momento lo peta todo, ¿no? Exacto. Normalmente eso es para ponérselo a otro personaje, pero claro, es lo que digo, un personaje de primero puede ser pila y gastar barra igualmente en el momento que sea necesario. Y hacer daño, ¿sabes? Entonces ahora mismo... El pollo es bueno, ¿no? ¿Eh? El pollo es bueno, ¿no? El pollo está nerfeado. Pobrecita. No tiene nada. Al pollo le ganas saltando. A la que Nakururu te tira el pollo, entonces un hop, esquivas el hit del pollo. Pobrecita, no tiene nada. No vale para nada. Bueno, tenía cosas más guapas. Bueno, sigamos ahora. Salimos de la sartén para caer en las brasas y ahora Shagred tiene que jugar con un low tier. ¿Sí? ¿Un low tier? ¿En serio? Bueno, Athena no es que haya sido muy buena nunca. No. Ha tenido sus momentos de brillantez, eso sí que es verdad. Pobrecita. Bueno, pero vamos ahora que se nota claramente que Shagred es... ¿Qué se va a llevarla? Es el muñeco por excelencia suyo y ahí vemos que castiga muy bien en medio del baile a Angel. Y ahora, si no me equivoco, Athena va a tener las cuatro barras y tendrá toda la vida por el tiempo que ha pasado. Bueno, y ahora vemos aquí el muñeco por excelencia de... de vomitar. ¿Por qué vomitar? ¿Ves ese golpe? Sí. Vale, eso te lo puedo confirmar con un bajo. Y de ahí entra el... el... el ex. Ahí entra... ¿Aquí ves? Aquí tienes que tirar hacia atrás si no quieres arriesgarte a que te entre de alguna manera. ¿Eso deja en positivo? ¿En block? Te puede entrar con un bajo después. Ahí lo tienes. Ya está, te ha entrado el golpe y ahora te entra esto. Ha fallado. Uy. A ver, menos mal. Ahí se ha quedado asaltado. ¿Le castiga? No le castiga. Se queda quieto Thunder. Ahí sí que la ha cagado. ¿Ves? Ahí lo tienes. La levanta otra vez. Gasta el ex. Lo vuelve a levantar. Uy. Y ahí... No le ha dado bien el reversal. Ahora le castiga al short. Muy bien. Fenix Arrow tira el super. Hostia. Ha cancelado bien. Piensa que si Shackrey no cancela bien eso, puede llegar a venderse a Tena. No ha confirmado, o sea que es de Neomax. Ahí le pone Shackrey desde la otra punta de la pantalla. Muy buena el Command Grab. Le tira la Psycho Ball. Está tanteándose. Le castiga ahí Thunder. Y ha quedado a nada. Pues está bien la Sacina, ¿no? La Zarina está contenta. ¿Sacina, Zarina? Zarina, Zarina. Zarina. La amante de los animales. Ya la vemos ahora con Mai. ¿Me está chaviendo, Mai? Vamos a ver. Mai es también un muñeco que está bastante bien en esta edición. Está contenta. Sí, tiene muy buen pokeo, Mai. Mira, durante la época de la demo, a Mai no podías hacerle futsis. Te ganaba con todo. ¿Ha cambiado mucho el juego de la demo ahora? No sabría decirte muy bien, porque tampoco es que haya profundizado mucho. Pero sé que tocaron un poco a Mai. Eso sí que lo sé. Bueno, ahora mismo Mai también llegará más o menos a unos tres cuartos de vida. Digo yo. ¿Quién era la Yuri? ¿Esto qué? Yuri. Bueno, Yuri es Yuri. Le castiga el salto con un Cho'Hoken. Se levanta con el golpe puesto, Sacred. Se tantea. ¿Ves? Ahí tienes esa patada también para cortar presiones. Va muy bien. Ahí se le entra por debajo. No confirma a Sacred con el Neomax. Rewenbu. Y se le cruza a Zunder. Activa. No mata. Ahora sí que Sacred podría perder el combate si de entrar una vez más a Zunder. No está hablando de Sompilla, ¿no? No te creas, ¿eh? No creo que Mai puedes quitarle toda esa vida a Yuri de golpe. Pero mira la barra que tiene, ¿eh? Sí, ahora mismo han petado los dos barra. Están los dos ahí. Al que le entre una... Pero por haber saltado hacia atrás no puede castigárselo, le castiga. ¿Sí? Oh, pues mira, ha sido safe jump. Fallo mío. ¿Debería haberlo castigado? Yo pensaba que sí. Debería. Pero hombre, pues se ve que es un safe jump. Ahí vamos las tetas de Yuri en primer plano. Eso es otro buffo que tiene Yuri. La han incrementado el tamaño de pecho, por lo que se ve. Todo el mundo lo decía. ¿Sí? Pero será verdad, ¿no? Pues yo me lo creo. ¿Cómo uno juega esto? No sé, yo solo juego con Yuri. Yo solo... Yo solo Yuri. Los demás para ti. Bueno, venga. Segundo combate. Le castiga el salto con ese antiaéreo, entre comillas. Antiaéreo barra piño que pega muy alto. Qué buena, ¿eh? Me parece que tiene una normal bastante... Sí, Nakururu también se defiende muy bien con el... Con el juego ahí a media distancia. ¿Qué talana? Con la niña o una navaja. ¿No lo ves? Una navaja y un pájaro. Mira, es el águila imperial, tío. Es gitana española. ¡Uy, uy, uy! Ahí, venga. Ha habido un asesinato. Ha habido un asesinato. Hostia, en el juego es como... Me recuerda a lo del joderrol del Mestre. Yo soy Jordi Mestre y este es el polli. Sí, ahí tienes al pajarraco. El polli este. Bueno, veamos ahora cómo pinta la cosa. De momento pinta muy bien para saque, aunque no tenga barra. Pero tiene un personaje entero que le sirve muy bien para tantear. Y se piñe muy bien. ¿Ves? Ahí lo tienes. Ha entradeado cuando le ha dado el golpe. ¿Ves? Ahora confirma. La envía a la otra punta. No corre. Con lo cual no ha podido continuar. Pero da igual. Le vuelve a tirar. Corre. Le entra otra vez. Otra vez pegando. Le salta con el pájaro. Muy bien. Ahora le presiona por debajo. Y activa. Y ha fallado. Ha tardado un poquitín en darle ese golpe. El Shoryu. Es un amante de los animales. Te tira flores y esas cosas. ¿Sabes? Es bióloga como el maestro. Vale. Bueno, ahí vemos el pollo que le frena un poco el comeback. Muy bien ese cruce. Le tira el pollo y confirma el combo. Hay piños muy buenos en la Nakoruru. Sí. Y antes eran mejores. Nakoruru tiene... Creo que tiene... Me atrevería a decir. Corregidme los que habéis jugado más. Pero creo que tiene el síndrome... Sion Tatari en Melty Blot. Que la del arcade era una mala bestia. Y a nosotros nos llegó una nerfeada. Seguía siendo la mejor del juego. ¿Vale? O sea, no quiero saber cómo debía ser la del arcade. Ahí. Muy bien ese cruce. Sí, señor. Ahora otra vez Zunder le está presionando. Se sube al pollo. Se cubre el overhead del pollo. Le salta por encima. Y On no ha confirmado. No ha continuado porque estaba agachado en ese momento. ¿Voy a castigar eso? Yo creo que si hubiese sabido que habría fallado, sí. O ahí le castiga al Shoryu. Y el super... ¡Oh! ¡Fallado! Qué lástima, ¿eh? Era el pájaro eso. Me están diciendo por aquí. Pájaro. Pero se ve que el pájaro también hace lo que le da la gana algunas veces. Oye, la de Coruro ahí la destruyen. La destruyen, pero el pollo sigue volando. Sí, el pollo... El pollo es inmortal. El pollo es una parte del alma de Yori. Que está ahí para defender a Anakururu. ¿Vale? Porque como Yori somos todos, ¿no? Pues, claro. Ahí le castiga el salto. Ahora sí que sí. Y le ha roto la ropa y todo. O sea, eso era... Eso era un Shoryu. La ha detonado. La ha detonado. Sí, sí, sí. Yori ha explotado. Ha habido otro asesinato. Y bueno, llevamos uno a uno de momento. Muy reñido por lo que estamos viendo. Aunque este combate ha estado bastante más... Ha estado más reñido el primero con eso, pero... Sí, en esta ha dominado bastante Sagretsar. Sí, ahora ha dominado un poco más. ¿Qué dicen por aquí? Si está en una usase a Coco. Coco supongo que debe ser el tucán. Es que los tucanes son unas especies más salvajes. ¿Sabes? Son de allí de la jungla. Y claro... El pajarraco de Nakururu, pues, es un halcón. Los halcones se los mestican. Claro, te empiezas. Tanto te envían una carta como te pegan un picotazo en la frente a Ángel, ¿sabes? ¡Uah! Ahí le ha hecho el Lubaï, le ha castigado. ¡Qué bien! Te hace la presa. Y ves, el pajarraco también hace eso. Te pica picotazos en la nuca. ¡Qué como el pasillo! Ahí vemos el Spire Alarro otra vez. Le salta por arriba. Le ha hecho la contra. Y ahora, pues... Era la de nivel 1, me parece a mí. La de nivel 1. Le castiga. Muy bien. Ahí entra por arriba. Sigue presionando por debajo. Le salta para saltarse los bajos. Muy bien. Ha hecho el rol hacia atrás. Otra vez el rol hacia atrás. Tira el pollo. Y ahora, pues, el antiaéreo ahí. Y le da este combate a Nakururu. Me da la sensación de que la primera partida ha dicho... O sea, que... Uy, a ver cómo se juega esto. ¿Empieza a tocar botones? Ya les ha acordado. A ver, a ver. A ver, a Tarina esta. ¿Por dónde me viene? ¿Por arriba? Uy, esta vez no se ha cruzado. Ahí le confirma eso. ¡Cállame! ¿Esas patadas son un vergeto? Me parece que no. Me parece. No, no lo son. Ahí me lo confirman. No, no lo son, pero claro. Pero depende del golpe que te tire después tu harina y de la distancia a la que te ustés, tu golpe no va a darle. ¿Sabes? O podéis sacar un trade como mucho. Claro, ahí uno muy buen ahí. No se vendía a Nakururu, aunque lo pareciese. Le entra por arriba, tira... Se ha ganido con el short, lo entra por debajo y le tira al pollaco ahí entero. Y ahí otra vez, ¿ves? Es que es lo que te digo, el pollo tanto te sirve como para tirar una carta y decirle a tu amor, te quiero mucho, no sé qué, estás muy lejos, como te pega un picotazo en medio de la frente. Ahí lo estáis viendo. Es un pollo cargado con dinamita. El ave fénix. Bueno, ahora mismo Zunder, aparte de tener la desventaja de dos personajes, pero tiene la ventaja de tener cuatro barras, ahora cinco. Con lo cual... Realmente, o sea... Zagret tendrá que cortarse un poco más ahora, ya que es Zunder el que si gestiona bien la barra puede salir bastante bien de esto. Pero realmente... Ahí, muy bien. Obviamente no renta. A ver, no renta ahora gastar mucha barra para la vida que le queda, ¿ves? Ahí ha hecho bien porque ha ido tanteando y ha ido buscando los hits sueltos para bajarle la vida. Claro, ¿qué pasa? Ahora Yuri va a tener unos tres cuartos de vida, puede también, ¿sabes? Y le falta enfrentarse a dos personajes que por suerte no tienen tanta barra. Comprendo. Bueno, por suerte, ya tiene tres barras, me callo. ¿Y la tercera entra de nada o...? Ahora mismo. Ahí la tienes, tercera barra. Se le cruza muy bien, confirma, va a hacer daño, va a hacer daño... No. Se le guarda la barra para otrar otra vez. Bien hecho, por su parte, ya que le espera un personaje más entero. Pues oye, le ha quitado media barra con solo una. Sí, sí. Y ahí otra media más. Madre mía. Ahí entra otra vez y Athena se va para casa. Y ahora viene la Mai con... Ahora viene Mai con cinco barras. Lo hemos dicho, Sandra es un... Es lo que ha optimizado muy bien la barra porque es eso. En vez de gastar mucha para hacer mucho daño una sola vez, se le ha guardado para hacer daño en dos veces. Sí. ¿Sabes? Y el daño ha sido bastante alto. Sí, pero por ejemplo, lo que has dicho antes, que Sacred no es un jugador que es un personaje de pila. O sea, Mai no... No, Sacred no se ha guardado barra nunca. O sea, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, viendo cómo ha tenido que jugar y confirmará... No, se espera también a hacer lo mismo Sacred. Y ahí entra por debajo. Esta es el segundo combo. Y si no falla... Ahí tenemos, sí, el otro... El otro pedo. ¡Oh! Debería haber tirado el Neo Max. Cuidado. Está un... Está un golpe. Está un golpe ahora mismo. Está muy... Sacred está con toda la vida, prácticamente. Y una barra. Ahora mismo Thunder debería pensarse un poco el... ¡Ay! El X. Bien y chipeo. Muy buena. Muy buena. Eso es el chipeo. Mai sale disparada. Eso en el X Mai sale disparada tan rápido que no puedes tocarle. Y a la que vuelve, si no tienes cuidado, te comes dos X que te chipean. ¡Wow! Ha hecho muy bien ahí Sacred. No se lo esperaba eso Thunder. Muy buena. ¡Wow! Buenos combates estamos viendo. Buenos combates. No lo has chipeado poco, ¿eh? ¿Ah? No lo has chipeado poco. Bueno, tampoco le queda mucha vida, no te creas. Sí, pero... Claro, además piensa que será el golpe en X. O sea, los X hay algunos que... Que hacen llorar al niño Jesús. Bueno, segundo... En el caso de que gane Sacred ahora, se acabaría ya... El mejor de tres, el mejor de cinco. Pasaríamos a la Lusers Final. Sí, pasaríamos entonces a ver la Lusers Final. Y de momento... Bueno, con el pollo bien castigado ahí antes de que bajara. Ya estás viendo que ese golpe sirve para todo. Sí, sí, es... Vale, tengo que escribir un correo. Tiro ese golpe. Tengo que hacer pollo frito. Tiro ese golpe. Me están llamando al teléfono y no tengo manos. Tiro ese golpe. O sea, ese golpe... Vale, triunfo más que la Coca-Cola. Vale, vemos que ahora mismo Sacred tiene la ventaja... Es que no puede saltarle a ese piño de Nakururu. Porque como puedes ver, Nakururu se da la vuelta... Ahí lo vemos, Sacred nos dice... Es una maravilla. No puede saltarle a Nakururu. Es un delito hacerlo, porque... Y va castigado ese delito, además. Es muy increíble. Le castiga el salto al pollo. Muy bien. Ahí casi le castiga con la voltereta. Ya estás viendo que la presión de Stigna se basa en eso. En aburrirte a base de la voltereta esa. Y buscarte el fallo al momento de intentar castigar tú. Salta, pega, como estamos viendo aquí. Sube encima del pollo, baja con el overhead. La patada es aquí yotina. Le salta, le pega muy bien. Se le cruza por debajo, bien cruzado ahí. Y ahora estás viendo... Nakururu puede subirle barra, pero a Sacred le compensa mucho más gastarla. No sé si le va a castigar. Ahí no le castiga. Y otro que va ahí. Tan maravilloso que es el golpe de Nakururu, pero no puede contra la barra. Sí, eso ha sido un Power Geyser y después otro Power Geyser. Se sube en el pollo, se baja del pollo. Otra vez se sube, se baja. El antiaéreo otra vez. Eso que te he dicho. Turunfa más que la de Coca-Cola es el antiaéreo. Ahí lo podría haber tirado, pero debe decir... Vamos, voy a cortarme un poco. Y ahí en con otra vez que es también iba en el antiaéreo, ¿vale? Ahí viene ese roll. La morra en el suelo. Realmente esa es la mejor manera de que te dé ese golpe en el aire, porque al menos te va a dejar delante y sabes que no te va a continuar. ¿Sabes? Y en el caso... Ahí mira cómo se le tira por debajo. Porque eso es bajo. Es bajo. Es como una escar de jean, eso. Pero en vez de un bloque de hielo, te va con la navaja gitana. Bueno. Bueno, y vemos ahora... No sé qué te hiciera, ¿eh? Hombre, tú la navaja, ¿no? Porque el Machu te lo conoces, de la navaja, ¿no? Del bloque de hielo, ¿no? Vale, vemos ahí. Le ha entrado otra vez, ha confirmado. Con el pollo para arriba. Le ve el Shorryu muy bien. Ahí otro Shorryu. Y otro Shorryu. Y ahora entra por debajo, confirma. Y aquí no ha acabado, pero le mata con la presa. Bueno. Una color fuera. Sí, ahora Yuri va a recuperar bastante vida. Shorryu tendrá tres barras con Athena. Sí, esta vez... Casi cuatro puede que tenga. No tiene tanta barra ahora. Sí, casi cuatro. Y Zundeth tiene dos barras. Bueno. Si optimiza bien, puede hacer lo mismo de antes. El Shorryu muy bien. Tira el Shorryu, castiga a Shorryu. Ahora, a ver, entrará el Freezer. Ahí lo tienes. El Pudaros, que se levanta, sale al espacio y te destruye el planeta. Y ¡pum! Es Freezer, es Freezer. Athena es Freezer. Es que hasta se ríe. Y ahí se acaba el combate. Muy buena. Bien jugado por parte de los dos. Ahí se me ve a mí. Bien jugado. Y ahora pasaremos a la final de Losers entre Zundeth y Bingo. Bien jugado. Bien jugada. Back streaming. Gracias.